Bueno, vamos a ver, mirad, lo que vais a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un circuito que sea, igual que la célula que teníamos aquí de Festo, ¿qué es lo que pasa con esa célula? Que tenían un interruptor general, ¿verdad? El interruptor general, por ejemplo, lo hemos simulado con esto, pero este interruptor general lo vais a hacer también con electroválvula. Entonces, lo que vais a hacer es, primero, un pulsador, primero, un pulsador de marcha general, pulsador, por ejemplo, le ponéis un pulsador y cuando yo pulse, se activa el de abajo, en la alimentación general, y una vez que está alimentada, ya por ejemplo, le vais a poner un pulsador para que salga el cilindro y otro para que retroceda, eso es fácil. Tiene ahí una cosilla que a lo mejor no caéis. Sí, mirad, este, lo que tenéis que hacer es esto, vamos a ver. Esto lo vamos a dejar monoestable, ¿vale? Y este lo vais a hacer biestable. O sea, la del interruptor general, monoestable, y la que gobierna el cilindro, biestable. Todo lo que se trata es de lo siguiente. Con un pulsador vamos a tener tres pulsadores. Pulsador de marcha general, cuando le deis, se tiene que activar el interruptor general de entrada de aire y quedarse activado. ¿El qué? Este. Igual que la célula de Festo, cuando teníais que activar la I07 porque si no, no funcionaba la célula. Y era porque tenía una válvula de entrada general. Pues, cuando le deis a marcha, se tiene que activar este, se queda activado porque daos cuenta que es por muelle. Entonces, cuando soltéis el pulsador, que no os vuelva. Y, una vez que se ha quedado esto dado, ya va a poder entrar aire y entonces, con dos pulsadores de salida y de entrada del vástago, vais a gobernar esto. Entrada y salida del vástago, muy fácil. Porque es una monoestable, pues ahora lo que tenéis que hacer es este. Voy a congelar la imagen. ¿Lo voy haciendo yo también? ¿O le ponéis un contacto a la cura? ¿Debo estar todos los fijos luego? Vamos a ver. Ahora, mirad. Yo lo que he hecho aquí es un pulsador de paro. ¿Vale? Aquí le he llamado PPG, para que os entendáis de paro general. Marcha general. Ahora, yo que, como los solenoides, la electroválvula no tiene ni contactos auxiliares ni nada, yo si quiero hacer una maniobra, tengo que tirar de un relé. Entonces, me pongo aquí el relé. Si a esto le llamo K1, a este contacto auxiliar le tengo que llamar K1, para que se muevan a la vez. Y este K1, por ejemplo, me va a activar el IE3. Lo he puesto en paralelo. También podría haber puesto aquí, yo qué sé, un contacto. ¿Vale? Pero poniéndolo en paralelo sobra. Y ahora, luego pongo pulsador avance, pulsador retroceso, por ejemplo. Entonces, fijaros. Y ahora le doy a marcha, a simular. Acaba de activarse el relé. El relé me retroalimenta. ¿Vale? Esto es una realimentación, como la que vimos. Y ahora, si lo quiero parar, le doy a paro. Entonces, claro, yo le doy a marcha, se activa. Y luego, cuando le doy a paro, por efecto de muelle, vuelve. Y ahora, una vez que le doy a marcha, como ya tengo aire aquí, yo ya con el de avance le doy o retroceso. Avance o retroceso. Si yo quito la alimentación general del aire, nos pasa como con la célula que programamos. ¿Qué hará? Por mucho que le dé aquí, ya no funciona. Le tengo que volver a dar. Al aire, para que me funcione. ¿Vale? Entonces, claro, esta es monoestable. Solo tiene un estado estable. En cuanto lo suelto, vuelve al estado estable. Que es el cerrado. Y este, sin embargo, es biestable. Entonces, cuando yo le doy una pulsación, ahí ya se queda hasta que le vuelva a dar otra. Hasta que no le vuelva a dar, no retrocede. Pero por otro lado, no lo suelto. Gracias.